¡Hola a todos! Comenzamos un recuento de esta semana en compañía de ustedes. Esto es Inter, en quien su cuarto capítulo viene cargado de sorpresas. El noticiero del deporte escolar comienza ahora, desde este momento, con nuestros titulares. Hoy, en Inter, conocemos cada uno de los detalles de la fase inicial del Futbolito Ideal 2017. Vivimos con las candidatas al título el puntapié oficial de la gran competencia en Santiago. Sabemos de una nueva fecha del IDASCOPAR. Las damas de universitario inglés mostraron su talento ante The Kent School. Resumimos lo más destacado del Grand Prix UC PC Factory. Esto y mucho más en Inter, que ya comienza. El Futbolito Ideal comenzó con todo en Santiago, para buscar el mejor elenco de la capital. El Futbolito Ideal comenzó con todo en Santiago, para buscar el mejor elenco de la capital. Damas y varones nos ofrecen la magia del balón. Desde ahora, en Inter. La emoción del Futbolito Ideal 2017 comenzó. La cuarta edición de esta prestigiosa competencia abrió su temporada en sociedad, con las más destacadas autoridades de nuestro país. El ministro del Deporte valoró la instancia, un torneo que enaltece los valores que se buscan para la juventud de Chile. Bueno, el torneo es una gran experiencia para todos los niños de más de 80 colegios que participarán. Es un torneo muy entretenido. He tenido la posibilidad, con el trabajo que tenía anteriormente, de poder disfrutarlo en las tres versiones anteriores. Esta es la cuarta. Así que hago un llamado para que los papás vengan a apoyar a sus niños, que sea un torneo limpio como corresponde, que exista mucho compañerismo y también felicitar a Cráneo y a Ideal, quienes están siempre junto al deporte, aportando para que podamos tener mucha más actividad física con este tipo de eventos. En la cita también estuvieron presentes los destacados ex futbolistas Marcelo Pablo Bartichotto, el embajador del futbolito Ideal Diego Gabriel Rivarola y los actuales seleccionados mundialistas Sub-17, Rodrigo Cancino y Cedric Vega. Los astros de los equipos más populares de Chile también opinaron sobre el torneo. Me parece muy positivo y la verdad que es muy importante que estos acontecimientos sucedan en Chile, donde no hay muchos campeonatos, donde no hay en realidad muchas canchas, muchos proyectos, mucha infraestructura para que los niños que quizás no tengan mayor recurso puedan hacer deporte. Y bueno, todos sabemos que el fútbol es un deporte masivo, que todo el mundo lo quiere hacer y que tampoco es tan complicado hacerlo, así que me parece que estos proyectos son bienvenidos. Bueno, la verdad que a mí me parece muy bien. Soy hace cuatro años el embajador del futbolito Ideal, por lo tanto conozco muy bien el torneo, conozco lo que significa el torneo y conozco lo que significa para los niños el torneo. Y creo que eso es lo más importante, lo que significa para ellos, que es una oportunidad única, distinta, que son muy entusiasmados en jugarla y con muchas ganas de ganarla también. Entonces eso quiere decir que a los chicos los atrae mucho. Nada, en cuanto a que es un torneo muy bonito, creo que le da a los niños esa chance de poder demostrarse, de poder jugar en equipo. Y nada, aquí van a disfrutar más que nada, van a ser felices jugando a la pelota, que creo que es el deporte más bonito del mundo. Que es muy bueno para los niños. Son cosas que nosotros vivimos cuando chicos, que nos ayudaron mucho a surgir. De acá pueden salir muchos jugadores interesantes. Sí, a la final esto ayuda mucho a promover el deporte. Todo lo que hace un gran campeonato estuvo presente en las ganchas de Mundo Sport. Los organizadores señalaron los objetivos a cumplir en esta cuarta edición. Bueno, con esta cuarta edición del Futbolito Ideal Chile, el objetivo principal es seguir fomentando el deporte con nuestros niños en la infancia. Generar también una sana competencia y también fomentar la convivencia familiar. Esos serían los principales objetivos del evento. Principalmente es promover el deporte, los valores para nosotros como compañía y como empresa es bastante relevante. Promover lo que es la salud y nutrición, el trabajo en equipo. Y creo que con este tipo de campeonatos tratamos de fomentar un crédito de arena a cada niño que participe en el campeonato de futbolito. Este es el futbolito ideal, nutriendo y desarrollando a las estrellas del futuro y su puntapié inicial en las ganchas de la capital. Lo destacado de una nueva jornada se vivió en el Grand Prix de Atletismo UCPC Factory. La competencia vivida en San Carlos de Apoquindo trajo muchas novedades que compartimos con ustedes ahora. Atletismo y del bueno en el complejo deportivo de la Universidad Católica. Estamos en el Grand Prix UCPC Factory con lo más destacado de la primera jornada. Las pruebas que marcan un antes y un después en esta gran justa deportiva aquí en Inter. Estamos en los 80 metros planos infantil. Pedro Ismael Reyes de Sagrados Corazones Alameda barrió con la meta a 9,79 segundos de su partida. Dejando atrás a Bruno Rickenberg y Andrés Refusta de Lincoln de Chicureo. Igual fue un esmero de todo el verano. Estuve practicando y toda la cosa. Así que, Feli, ¿qué te parece el torneo de Grand Prix? Está súper bonito, sinceramente, está bien organizado y todo. Pasamos a los 800 metros planos infantil, donde la magia de los mejores exponentes de la doble vuelta olímpica no pasaría desapercibida. Juan Ramos del polivalente Manuel Rodríguez creía tener todo controlado, pero en el cierre Felipe de la Maza del Cordillera ganó con viveza y su último esfuerzo. Tiempo de 2 minutos, 22 segundos y 92 centésimas para alcanzar el oro. Una obra muy larga, donde el ritmo es lo que más influye. La primera vuelta no la voy a hacer corriendo, sino que te morí en la última recta. ¿Te esperabais la medalla? Tenía fe, no tenía fe. No sé si la de oro, pero tenía fe. Los lanzamientos de jabalina en la categoría infantil, infaltables en este Grand Prix. Los brazos fuertes de los especialistas se hicieron sentir ante cada intento, pero solo los colores del Corvo de Chicureo tendrían un premio más que merecido. Juan Francisco Álamos de San Anselmo con 41.25 metros fue el mejor de la prueba sobre atletas de Everest y de Verbo Divino, demostrando una vez más que los albiverdes norcapitalinos saben llegar a lo más alto. Ahora vivimos el salto largo. Nuestro conocido Pedro Ismael Reyes era uno de los favoritos, pero en esta Bruno Rickenberg no quería quedarse sin su medalla de oro. Distancia de 6 metros 26 centímetros para alcanzar el júbilo a favor de los verdes de Avenida Oceánica. Aquí respiramos deporte con el Grand Prix UCPC Factory, el regreso de un clásico del atletismo, puesto en privilegio en la generosa y siempre atenta pantalla de Inter. En breve volvemos con Inter, lo mejor del deporte escolar. Ella nos demuestra su talento. Las candidatas al gran título de esta temporada en el Futbolito Ideal suman nuevos éxitos. Conocemos al equipo femenino que probablemente será gran animador del torneo. Calasans llegó con su escuadra femenina a marcar una nueva línea en el Futbolito Ideal 2017. Las chicas de Ñuñoa siguen en carrera en el torneo y afianzan su trabajo para lograr grandes cosas. Las niñas ya llevamos alrededor de 7 años trabajando en Futbolito Femenino y este es el tercer año que trabajamos con la básica. Antiguamente se trabajaba solamente con la media y comenzamos hace 3 años justamente con las niñas más chicas y ya este año lo ampliamos desde primero básico en adelante. Creemos, tenemos esa convicción la verdad. El año pasado participamos de la Copa Católica. Nos fue bastante bien en todas las categorías de damas, así que creemos que vamos a hacer la potencia como deporte en el Colegio Calasans. A eso aspiramos por lo menos. Sus jugadoras comparten la esperanza de triunfo tras pasar exitosamente el primer paso. El año pasado yo estaba en el taller y este año entré al equipo. Y me gusta mucho ser arquera, entonces entré de arquera. O sea, ¿tú quisiste serlo? ¿No te dijeron? Sí me dijeron, pero también me gusta ser arquera. ¿Qué cosas tú crees que se tiene que tener en cuenta para ser una portera de calidad? Pues, no sé, yo mirar la pelota bien. No mirar al jugador, mirar a la pelota. ¿Dónde se va a mover la pelota? Bueno, ¿qué cosas crees que destacan en Calasans? Que somos fuertes y somos todas una y da lo mismo si perdemos porque vamos a seguir entrenando para ganar el próximo. Pero ahora ganamos. A mí me gustaba mucho jugar a la pelota y vi a mi prima, que es la que entré a estar antes, que jugaba a la pelota y me motivó mucho porque los profes siempre apoyan y me gustó meterme. Y ahí fui la primera clase y me gustó mucho y ahí me quedé. Me siento orgullosa porque igual llegar a esto es como motivante igual, ganar y seguir jugando. La meta ahora no solo será ganar, hay opciones de llegar a lo más alto en este campeonato. Yo creo que ni difícil ni fácil, porque fácil sería decir algo que tenemos asegurado del campeonato, pero no es así. Y difícil, no encuentro que es difícil porque hay que apoyarnos y seguir jugando. ¿Qué crees que es la gran fortaleza de Calasans? Yo creo que el equipo, así como todo el equipo unido. Y este año cuando nos dieron la invitación para participar en la Copa Ideal, no lo dudamos porque la idea es que ellas participen en los campeonatos, lo pasen bien. Fundamentalmente eso, no venimos por un objetivo de salir campeones, nosotros creemos que en base a que ellos se diviertan, a que ellos disfruten esto, se van a dar los resultados solos. Creo que tenemos un equipo fuerte en todas sus líneas, se conectan bien con equipo, me parece que perfectamente podríamos ser campeones de esto. Calasans, el equipo que quiere ser grande entre las damas del prestigioso torneo futbolito ideal. Calasans, el equipo que quiere ser grande entre las damas del prestigioso torneo futbolito ideal. L'Ivascopar Damas se juega con un duelo entre instituciones ganadoras. Universitario Inglés enfrentó en el partido destacado a The Kent School, en una lucha de instituciones que disfrutamos ahora en Inter. Hora de básquetbol en la cancha del Colegio Universitario Inglés Comuna de Providencia. Recibían un poderoso rival, The Kent School. Tenemos la vara alta porque estuvimos campeones en el campeonato pasado y bueno, estamos con equipos nuevos empezando en mini, recién las que subieron y en infantil nos pasa lo mismo, estamos combinando equipos. Pero lo mejor de todo es que tenemos mucho entusiasmo en las jugadoras y un gran apoyo de los papás. Estamos recién partiendo, las jugadoras son chiquititas todavía, pero tengo muchas expectativas porque hay un grupo importante que tiene muchas ganas y que le encanta el básquetbol, así que es súper bien. El duelo se vivió con mucho ímpetu de cada uno de los equipos. Kent avivó las llamas en el aro contrario tempranamente y no dejó de ser amenaza durante el desarrollo del partido. Las visitantes golpearon con fuerza en el duelo y se veían mucho más capacitadas para sostener su ventaja. Poco a poco, con algo más de intención, las azules encontraron el camino para interponerse, apoyándose en el trabajo de sus hábiles anotadoras. Fernández fue la mejor en esta labor. Inglés subió su trabajo y emparejó las cifras. Las dirigidas por Pamela Ortiz tendrían que trabajar más para parar a las de Avenida Pedro de Valdivia. Las azules hacían su máximo esfuerzo llegando a su objetivo bloqueando y anotando. Las fallas breves de Kent eran parcialmente solucionadas por Bustamante, que junto a Salas sostenían el ataque y revitalizaban a las británicas. Nuevamente Universitario Inglés estaba en problemas por la efectividad del oponente. Las instrucciones en cada lado del campo eran necesarias para solucionar las dificultades que se presentaban en el partido. En los siguientes cuartos, Universitario Inglés se puso en campaña para ganar. Cata Poblet era el motor de las azules en esta etapa. Su soltura fue importante para encontrar los puntos necesarios, lo que Consuelo Salas trataba de perseguir en el tablero opuesto. Con la eficacia de Poblet y el regreso de Fernández, las locales recuperaron esa confianza y se pusieron nuevamente arriba en el marcador. Los últimos cuartos tuvieron mucho de las anfitrionas, ahora con mayor volumen de ataque y cerrándole el camino a las quentenianas, que poco podían hacer para contrarrestar la realidad en el marcador del partido. Los últimos esfuerzos de Las Rojas no fueron más que chispazos para un pleito que estaba naturalmente sentenciado. Universitario Inglés ganaba por 40-29 y sumaba más unidades en el camino de Libas Copardamas, torneo de apertura. El partido estuvo como súper difícil. Al principio íbamos ganando y después como empezaron a subir ellas. Y igual estamos súper felices de que hayamos ganado. Es Libas Copard también con ellas, buscando el triunfo en cada fecha, con las chicas de Universitario Inglés, a paso firme para conseguir el disco de cristal este 2017. No te despegues de internet. Vamos a una pausa y volvemos con lo mejor del deporte escolar. No nos olvidamos de la actualidad en los últimos siete días en una nueva semana deportiva. Comenzamos la semana deportiva con un clásico escolar en el gimnasio del Colegio San Ignacio. Los Diablos del centro enfrentan en la categoría mini a sus archirrivales el Colegio del Verbo Divino. Ambos equipos debían demostrar sus talentos teniendo en cuenta que los Conejos fueron finalistas en esta categoría el año pasado y Siao, dirigidos por Rodrigo Fuenzalida, llegaron invictos a luchar el duelo en este centro de capital. Los rojinegros mantenían la tensión en cancha, al igual que los verdes de las Condes, pero poco a poco los adiestrados por Mauricio Moreno veían escapar sus opciones. Un marcador pausado en 37-33 para terminar con un nuevo triunfo local en Libascopar Serie A. Siao mantiene su invicto en la competencia cestera. Otros resultados de la mini en Libascopar Barones Serie A, triunfo de patrocinio San Ignacio El Bosque y Calazans, todos de locales. Mientras tanto, la Giruette y Alemán de Santiago se hicieron respetar en sus choques de la semana. Pasamos a la categoría infantil, donde San Ignacio Alonso de Ovalle, dirigido por César Puchel, tenía ganas de triunfo ante los Condinos adiestrados por Mauricio Cuadra. Los de negro avanzaron sin misericordia y no dejaron que los rivales les alcanzaran. Un marcador de 46-11 para los ignacianos, que confiaron en sus habilidades y sumaron nuevas unidades en el camino de Libascopar. Otros resultados en la Serie A infantil. San Ignacio goleó a Internacional Sec y Calazans. Aumentó distancias ante Instituto Lasache. The English Institute sumó venganza en infantil ganándole a la Giruette, mientras que San Juan Evangelista se hizo respetar ante Alemán de Santiago. Vamos a la comuna de Providencia para continuar con una nueva fecha de la Liga Metropolitana de Vólibol Escolar. Los sagrados corazones de aquella comuna enfrentaban al Instituto O'Higgins de Rancagua. La visita en cancha fue hostil. No dejaron ninguna pelota al azar. Las locales simplemente no podían controlar los poderosos saques que las albas propinaban cuando la tricolor estaba en sus manos. Providencia cayó 25-2 en el primer set y en el segundo levantaron. No lo suficiente para ser derrotadas en la segunda parte por 25-15. Las del Libertador celebran entre las más pequeñas. En la categoría sub-16 Providencia esperaba un destino distinto ante O'Higgins y tomaba confianza sabiendo lo importante del compromiso. Las albiverdes, no obstante, estaban mejor preparadas y querían llevar su nuevo triunfo del reducto de calle Chile-España. La visita dejó congelada a sus oponentes al vencerlas con un contundente 25-5. Con lo que les quedaba de energía afrontaron el segundo set. También para las rancaguinas fue triunfo. Marcador final en esta manga de 25-15. Las del Libertador también celebran en la sub-16 de la LMVE. El grupo C del torneo de apertura de la Liga Metropolitana de Vólibol Escolar estará muy peleado. Recién pasadas las primeras tres fechas, con la presencia de colegios tradicionales como Thomas Morus o el Colegio Suizo de Santiago, Providencia y el Instituto Higgins batallarán por llegar a la siguiente fase. Futbolito Ideal busca a los mejores en su jornada inicial. ¿Quiénes siguen en carrera? Lo sabemos ahora en Intel. La emoción del Futbolito Ideal está en Mundo Sport. Duelos de alto impacto fueron los que se disputaron en Macul, buscando los equipos que siguen en carrera en la competencia. Sabemos la suerte de damas y varones tras lo aparecido en la primera jornada. Pasamos a revisar lo vivido entre Inmaculada Concepción de Vitacura y Josefino Santísima Trinidad. Dos equipos que dieron todo en la cancha. Solo uno se quedó con los privilegios en un partido muy disputado, donde el elenco de Morado fue superior. Tras el descanso, durante el segundo tiempo, Josefino consiguió el descuento, lo que no fue suficiente para alcanzar a los vitacuranos, que ganaron por 3 a 1. Mientras, el Colegio Villa Jesús de la Comuna de la Cisterna enfrentó en una verdadera guerra de goles al Colegio Santiago Emprendedores de San Bernardo. Un choque de estilos, de ambiciones que se plasmaron en la cancha para un partido donde no faltó emoción. Los azules aprovecharon las desventajas del rival y su propia artillería para hacerse grandes y ganar por un apretado 3 a 2. El Colegio San Isidro, en su debut femenino, no solo doblegó a Santo Domingo, lo goleó sin misericordia por 5 goles a 0. Un excelente debut para quienes quieren emular lo realizado por los varones en las últimas temporadas. Rojos y verdes pelearon en cancha para vivir este partido. Santo Domingo Padres Domínicos enfrentó a los cifreses. Otro duelo lleno de goles y que tuvo a los muchachos de la región de O'Higgins como protagonistas de la acción al ganar por 8 goles a 3 a sus similares de la Comuna de la Reina. Los verdes quieren hacer más en el futbolito ideal. El histórico de Cerro Navia, el Colegio Saint-Orland, avanzó con propiedad venciendo en su duelo el Colegio La Fontaine en otro choque lleno de dramatismo y que sirvió para que los auriazules mostraran todo su potencial en el campo de Macul. Golearon por 5 a 2 a los celestes y dejan marcado su sendero. Continuamos con el vuelo que enfrentaron Santiago La Florida de Blanco y el Colegio San Fernando de Morado. El debutante en el futbolito ideal contra uno de los que tiene tiempo compitiendo en este torneo. El esfuerzo floridano se hizo más en la cancha y pese a lo impuesto en el terreno. Santiago ganó 3 a 1 a San Fernando. Terminamos con el duelo donde Navarra enfrentó a San Miguel de los Andes. Las azules fueron más en este compromiso. Consiguieron un impactante triunfo por 4 goles contra 0. Cortando así la alegría de las de Rojo y aumentando las chances andinas en este importante torneo. Es el futbolito ideal que con la emoción del balompié sigue haciendo historia en todo momento, nutriendo y desarrollando a las estrellas del futuro. Junto con Antonia y con Belén, destacadas alumnas del Calazans, despedimos el programa de hoy. Los invitamos a revisar nuestras redes sociales y como siempre encontrar más detalles en nuestra página web. www.deportioescolar.cl Mi nombre es Martina Bail. Nos vemos en una semana solo en las pantallas del CDF. ¡Suscríbete al canal!